Música Yo no puedo, yo no olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me desanudas Se ha quedado en mi ser No está dentro de mi alma No puedo, yo no puedo Él me da frente a las voces Se ha quedado en mi ser No puedo, yo no puedo No puedo, yo no puedo Yo no puedo No puedo, yo no puedo Me descanso No puedo No puedo No puedo No sé ¿Querés que me encontre por ahí? Ya no eres muerto No sé No sé ¿Tú más casos de ellos Te quiero Cuando buscamos Compañe las mueras de oro flamendo mi dulce hoy debilamos de oro de gente en el mundo el día cada vez de ver tu sonrisa y de ver tu mirada hoy debilamos de oro de bien de oro de la luz de poder de oro de la luz de la luz de tus ojos Sigue en la y ver tu mirada y ver tu mirada de oro los 3, 2, 1 y 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!